Ya se lo ha comido. Alguien se lo ha comido. Ya no hay. Te van a salpicar. Te van a salpicar. ¿No saltarían estos? Pueden llegar a saltar. Mira, le he hecho el vídeo real del baby. Es que nervioso. No, no, déjalos ahí. No, no, déjame. Suéltalo, hijo. Suéltalo, que no es un canal, que no es un... Vale, perfecto.